Hola ratas ¿Qué están haciendo? Ahí sí ¿Dónde te va mami? Hola mami ¿Dónde estás? Hola Ahí, ahí se quedó No, acá Ven a ver No, no se va Ven a ver ahora ¿Cuánto hay? ¿Cómo 10? 2, 4, 6, 8, 10 ¡12! ¡12! Vamos a ver ¿Dónde está? Es acá, mira aquí ¿Dónde está acá? Bien ¿Dónde está acá? ¿Quién käy? Vean ¡Ven a ver! ¡Doador, Juan! ¡ informs! ¡Exceptable! ¡Suscríbete al canal!